Bueno, no, obviamente estaríamos de acuerdo siempre con la cadena perpetua, pero no tenemos las herramientas en este momento, así que para cualquier violado estamos pidiendo siempre la pena máxima que es de 30 años y obviamente la condición de regeneración que pueda mostrar el camino. El sistema carcelario no da tantas oportunidades, pero hoy sería la pena máxima para cualquier persona que incurra en un delito como estos.